Si te dedicas a editar videos, tengo que compartir algo que simplemente te volará la cabeza. Opus Clip es una herramienta revolucionaria que transforma videos largos en clips de un minuto perfectos para tus redes sociales. ¿Imaginas convertir un podcast de una hora en una serie de clips irresistibles? Increíble, ¿verdad? Pero esto no es una cuestión aleatoria, no, 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 no. Opus Clip utiliza inteligencia artificial para analizar los momentos más cautivadores del contenido que tú le estás proporcionando. Luego generará 10 propuestas únicas combinando y cortando fragmentos de video para obtener resultados verdaderamente atractivos. Lo mejor de todo es que Opus Clip también analiza los clips resultantes y te ofrece una puntuación basada en su potencial viralidad. Así podrás elegir los mejores clips para compartir y maximizar tu impacto en las redes. Y esto no es todo. La herramienta también realiza un seguimiento facial asegurándote de que incluso si la proporción del video cambia siempre se vea claramente la cara de la persona que está hablando. Además añade subtítulos y resalta visualmente las palabras clave más relevantes para que se destaquen. ¡Pero espera! ¡Aún hay más! Opus Clip incluso agrega emojis para añadir un toque de diversión y emoción a tus clips. Imagínate lo que vendrá en el futuro. Música, transiciones y opciones de personalización y mil cosas más. Actualmente la herramienta está disponible en inglés, pero no te preocupes porque a finales de mayo estará disponible en español y otros idiomas. No te lo puedes perder. Y por hoy eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerda seguirme en arroba en Pago en inglés. Nos vemos muy pronto con más contenido increíble. Si tú quieres lanzar un negocio online por medio de tu conocimiento utilizando herramientas de inteligencia artificial, entonces inscríbete gratis a mi taller gratuito Emprende con IA. El enlace está en el perfil. ¡Suscríbete!